Beatriz, hace muchos años trabajaba en una revista de lujo, actualidad y estilo de vida y un día vino a la redacción una influencer de moda y como la persona que tenía que reunirse con ella no estaba, me tocó a mí. Esta mujer, a la que llamaremos por ejemplo Modosita29, para no revelar su popular nombre, venía a ofrecernos una especie de trato. Ella nos hacía vídeos y contenido de la Semana de la Moda de París y nosotros a cambio alojábamos esos contenidos en nuestra web y le dábamos exposición y publicidad a sus cuentas de redes sociales. Todo esto me lo explicó en un despacho junto a un hombrecito que la acompañaba. Yo debo decirte que no presté mucha atención a lo que me decía ella en primer lugar porque aquella revista no trabajaba con influencers y desde el principio sabía que el trato no se iba a cerrar. Y en segundo lugar porque toda mi atención estaba puesta en aquel hombrecito. Era un chico mustio, gris, como superado por la vida, tan aparentemente muerto por dentro que llegué a pensar que habían instalado unos dispositivos a un cadáver para que se moviese y gesticulase como si aún quedase algo de vida en él. Cada vez que Modosita29 explicaba algo de números, él mostraba un gráfico en un papel. Cada vez que Modosita29 hablaba de su estilo de vídeos, él sacaba un iPad y reproducía unas imágenes en las que ella caminaba por París, lamiendo un helado o apoyándose de forma lánguida en una farola de la Arrive Gauche. Él hacía todo esto triste y callado, ejecutando las órdenes que ella soltaba de forma fría y seca. Todo parecía parte de un proceso que me imaginé ensayado millones de veces hasta el punto de que pudiese hacerlo, como yo estaba comprobando en primera persona, un muerto. Yo no conocía entonces a Modosita29, pero con el tiempo se convirtió en una de las influencers más seguidas de España. Hoy tiene más de medio millón de seguidores en Instagram, creo. Hubo un momento en el que Modosita29 me preguntó si podía usar el cuarto de baño. Salió del despacho y yo me quedé a solas con él. Le sonreí y él me devolvió una sonrisa triste y le pregunté, ¿eres su ayudante? Y él me respondió, no, soy su hermano. Gracias. 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 Gracias.